En más temas electorales en Oaxaca, la senadora morenista Susana Harp anunció que va a agotar su impugnación contra el procedimiento interno de su partido para elegir al candidato a gobernador. Susana Harp dijo que de ser necesario acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero aclaró, nos lo ha dicho ya, que el recurso solo es contra los criterios de selección y no contra una persona en específico. Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita. Suscríbete y activa la campanita.